Hoy no sé por qué te empecé a extrañar Y por donde miro encuentro recuerdos de ti Y casi lloré sintiéndote solo Perdido en caminos que un día te alejaron de mí Y me pregunto dónde estás ¿Qué piensas que fue de ti? Y si alguien más pudo dar lo mismo que yo te di Y me pregunto dónde estás Si acaso pensaste en mí Si has conseguido olvidar La magia de amar así cada vez más Si has conseguido olvidar Mi corazón Y solo quedaron cenizas en mi corazón La magia de amar así cada vez más ¿Qué piensas que fue de ti?